Racky vs Sufi Kimi. Basta gente, no queremos ver el Stumps, bueno. Racky vs Kodi. No, basta. Bueno, Racky 1 vs 1 Zoe con... Yo Casteo ese. Con Sufi Kimi. Si, porque tenés miedo que te gane Sofi. Es que ya le salió una vez. Ya se viene, si viene. Después de esta, 1 vs 1 Sofi contra Racky. Basta. Si, bueno, hay cagón, 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 cagón. Y contra Tommy, contra Tommy y Belkos. Dale. Uy, tengo mucho pelo, weón. Cambio de lados, los dos con lo mismo. Eh, ojo, cambio de runas de parte de Justin. Runas verde ahora. Va más cagón. Ojo. Movete así, movete así, Wings. A ver, vamos a ver si acá alguien falta el respeto. Cancela, cancela básicos, cancela básicos. A Jaimito no le dan los dedos para cancelarlo. No me dan básicos. Yo siempre hago eso en... Dale. Falta de respeto increíble. Pero vemos las runas de Jaimito con eso. Overheal. Confirmado. Falta de respeto. Yo dije, no queremos que se falten el respeto. Pa, lo primero que hace. Empezó el partido. Jaimito. Uh. Otra vez. Hay un minion. Ojo, que ahora está jugando Coscu, no Xiso. Ojo, el trade, el daño. Uh. Uy, Jaime está salado. Está tryhard, está tryhard. No, si el lado que está el caster gana siempre. Mal. Perdido en la anterior. Uh, estoy más lenta que la mierda. ¿Quién ganó la anterior? ¿La ganó el trade? Oxigol. Ah, es verdad. Uh, me arrasqué unas tetas ahí tan gigantes. Ojo. La Q. Flash. No, ahora me pasa lo mismo. ¡Ahora me pasa lo otro! ¡La **** padre! Chao, bro. No ocupe. Yo no voy a decir nada. ¡Ojo! Hijo. Puta madre. Puta el Tata con los reflejos culiados lejos. Mejor de 5. 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 ¡No! No contó. No contó. Fue malísima esa. Amigo. Literalmente tiré de nuevo el flash mal. Man. No importa el farm. Va a ser a cagarnos a palo en level 6. ¿Ok? Level 6, level 7, level 8. Vale. No creo que farmemos 100 minions igual. ¡Oh, bueno, juémosla como sea! Si querés juémosla como sea! Fué, tryhard. Fué en tryhard. Tryhard, tryhard. Eh, sí, sí. Quiero ver. No compré Doranry. Pero fuiste volv... Joda, joda, joda. Decían tryhard y compraba mal. Dale, eh. Tuqui. Ay, Rakis, sos muy troll. ¿Qué haces con Aar y con cadencia letal? ¡Revirense! Ojo Vamos a traer refuerzos Martín te recuerdo que te pego el juego pasado Ah si voy Hay un cambio de jugador Sale Wings y entra Framabot Ojo Me estas matando No me estas matando No te iba a matar Ya Vamos esta define todo Gol de oro Si gana Jaime gana de una Te parece Oxiso Me parece un trato justo No Pero si arranque con la Cuyo Entonces no 2-0 Martínez Me estas pusheando la Wave Racky que hago con la Cuyo ahora Yo te dije en el arte Le pushe a la Wave Caimito Cuando inteligente abusando De La estupidez de Martínez Martínez ahora puede frisear tranquila Uy No es tan bien para ese Flamagor Ojo 6-5 de Fargo Y para haber sacado la Cuyo Están tan Pegando la Cuyo Jaime estoy diciendo estoy cansado Han sido una pelea increíble El cuerpo ya no da para más 28 años El otro falla la Cuyo Ya no saben que están haciendo Ojo Si tiran el escudo Le pega Le pegó al Minion Le pegó la Cuyo Le pegó la Cuyo Le metió un buen daño Los 40 de Pink Los 40 de Pink se están haciendo notar Ojo se agarran al combo Otra vez No, 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 no Le ganai, le ganai Ojo Definitivamente Sigue esta Una mierda Definitivamente Una mierda Jaime El Maimé Alicín Que más me piden Una mierda El peor dice que Si cierra el orto Si cierra el orto Si aprenden a jugar otra mierda Dale, dile a esos dos fracasados Que te están bokeando Que les juega 1v1 Con sus campeones